Volantes, coppits, pedales, asientos, guantes, sistemas de movimiento y todo tipo de accesorios para el SimRacing en SimuFi.com, expertos en SimRacing. Muy buenas, ¿cómo estáis? Imagino que todos os habréis enterado de sobra de esto. Daniel Ricciardo vuelve a la Fórmula 1 y lo hace, nada menos que en el equipo de jóvenes promesas de promoción de Red Bull Racing, que es nada menos que Alfa Tauri. No sé, igual para la siguiente temporada buscan a Sebastian Vettel, a Mark Webber, a Nicky Lauda, pero bueno, el tema es que Ricciardo va a correr en el Alfa Tauri de Nick Debris hasta final de temporada. Y hoy, aprovechando este magno acontecimiento, me apetece intentar recrear el primer gran premio de Daniel Ricciardo en la Fórmula 1, que fue hace ya 12 años. Y para ello, lo primero que tenemos que hacer es quitar el croma, y es que como hay cosas verdes en las cajas de estos juegos, pues se va a ver muy extraño. Aquí tenemos igualmente las versiones de consola, vamos a dejarlas en paz, vamos de nuevo a meter el croma, porque esto vamos a hacerlo en PC. ¿Pero qué pasa? Que esto no va a ser tan sencillo, no va a ser abrir el juego, elegir a Ricciardo, elegir el circuito y correr. De hecho, Ricciardo ni siquiera está en este F1 2011, pero de eso vamos a hablar después. Lo primero es hablar de F1 2011 en PC. Y es que, aunque esto esté en Steam, este juego usaba Games for Windows Live, una plataforma que afortunadamente ya no existe, pero que hace que los juegos que usaran esta historia no arranquen directamente en Steam. De hecho, aquí tengo supuestamente 10 minutos jugados, que ya os digo yo que es mentira. Porque si intento arrancar esto, simple y llanamente, no me hace ni caso. Esos 10 minutos son de darle 20 veces al botón. Simple y llanamente eso. El tema es que en teoría hay una solución muy sencilla para esto. Vamos a ver si funciona de primeras. Y es que, según el señor de este vídeo, MultiPC Gaming Videos, basta con descargar este RAR, tiene un par de archivos, los arrastras a la carpeta del juego y en teoría debería arrancar sin más historias. Vamos a ver si es verdad. Estos dos archivos son, los arrastro a la carpeta del F1 y ya está. No hay que hacer más. Eso sí, primero voy a cambiar el volante porque uno redondo para esto, pues, no me sienta bien. Bueno, pues, sin más, a ver si ahora funciona o no funciona. ¡Oh! Pues parece que sí. ¿Eh? Fácil y sencillo. Vale, genial. Parece que está abriendo, da la sensación. Y a ver ahora el tema de la configuración del... ¡Uy! Vale, se ha puesto el pequeñín, pero en principio está arrancando. Vale, ok, vale. Vamos a hacer el típico Alt más Enter para ponerlo en pantalla completa, a ver si funciona. Vale, bien. Y el volante, pues eso, pues espero que funcione bien, aunque siendo un juego de Godemasters de hace 12 años, tengo mis dudas. ¡Ah! Pues sí, vale, ok, lo está pillando. Vale, 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 bien, vale, bien, 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 buena sensación. Acelerar, todo esto bien. Frenar, vale, pues en principio al menos lo está pillando. Vamos a configurar los botones. Aquí había DRS y Kers, ¿no? Esta temporada, creo. Me parece. Y ya está, no hay más controles, no hay ningún tipo de atajo en historias. Es tan solo esto. Y en principio está puesto lo que tiene que estar. Aunque no funciona el volante en el menú, lo cual me parece bastante sospechoso, sinceramente. A ver qué hay aquí en opciones de fuerza de respuesta, de force feedback. Vale, fuerza. Sí. 50% ni idea de si va a ser mucho o poco. Sobre escribir tipo de dispositivo. Mando, volante. ¿Y qué significa si pongo volante? Ajustes avanzados. ¿Cómo que zona? ¿En serio? Si está puesto en volante, ¿a qué viene esto? Esto es de 2011 y aquí ya había salido, por ejemplo, lo de ITG 27. Vamos, que no es cuestión de que hablemos de un juego de PlayStation 1 de 1997. No puede haber zonas muertas ni historias. Linealidad. Esto era un cachondeo tremendo, me acuerdo, con los juegos de esta época de Codemasters. Zona en activa cero. Está bien tener la opción de meter cosas de estas, pero, hombre, por defecto en volante tiene que estar a cero. Resolución, he puesto esto. Ni he intentado hacer esto en 21 o menos, siendo un juego de Codemasters de hace 12 años. Está a 59 Hz en vez de a 60. Todo bien. Vale, Vsync no, DirectX 11. ¿Se puede poner en 10 todavía o en 9? 9, eh. Cuidado, espectacular. Mira, formato. A ver si aparece 21 o menos, no creo. 4 tercios, 5 cuartos, 16 novenos, 16 décimos, 5 tercios y ya está. Sí, era de esperar. Era de esperar. Vale, opciones, todo a tope, ¿no? Aquí, muy altos. Pam, ya está. Asumo que está todo puesto a tope. Ponemos el HUD así, sin flechas de proximidad. Lo que no veo es tema de ayuda y eso, al pilotaje. Asumo que eso será cuando vas a meterte a pista, digo yo, porque aquí no hay nada de eso, por lo que veo. Vale, vamos a probar si el volante funciona. Contra el crono. Contra reloj. Vale. Pero uno Stone Cold. ¿Cómo que Stone Cold? Eso será, puede ser, el tema de lo que he metido de los archivos para que arranque el juego. Pues es como una especie de perfil. No tengo ni idea. Ni idea. Vale, vamos a ir arrancando. Ahora me da igual esto, lógicamente. Voy a ponerme el Burner mismamente. Lo que quiero es comprobar, simple y llanamente, si esto funciona. Porque eso en el menú pasa de mí. Vale, no hay conexión, evidentemente. Continuar me da exactamente igual. Al menos te deja continuar sin conexión. Imaginaos que sale un juego de coches. Imaginaos que sale un juego de coches que tiene un montón de importancia en el tema del single player y te obliga a estar conectado online. Por tanto, cuando los servers no funcionen ya o no tengas conexión tú, no vas a poder jugar a un juego offline. Imaginaos que existe ese concepto. Sería increíble. Sería increíble. Imaginaos si existe. A ver si ahora funciona esto aquí. Esto no funciona. Es que no está... No está funcionando. Primero quiero comprobar. El volante está perfectamente detectado y está funcionando. Así que si no funciona en el juego, no es precisamente por culpa del volante en sí. Pero aquí esto simple y llanamente no va. A ver. Lo he configurado y me ha dejado. A menos para cuando estábamos en pista. Vamos a salir a pista. Aquí está. A ver. Ahí. Yo diría que funciona. Vale. Lo he puesto al 33% y a 360 grados porque evidentemente este juego no va a bloquear la dirección automáticamente a nivel de lo que es grados de giro. Así que a ver ahora. Le pongo los guantes. A ver. Vale. Está girando. Sí. Igual está un fuerte el feedback, pero al menos ahora. Vale. Está puesto todo en automático con la línea. Eso no sé dónde se quita. En opciones no lo he visto, desde luego. Pero sí está funcionando. Sí, sí. Vamos a ver. Cambiar la cámara. Que he puesto creo que esto de aquí. Eso es. Sí. Parece que está funcionando bien. Va el feedback. La linealidad del giro parece que es correcta. Parece. Repito. A menos para hacer este vídeo me vale. Está puesto todo en automático. No sé por qué. Pero sí. Sí, sí. Está. Aparentemente está funcionando mejor de lo que esperaba esto. De primeras. Aunque no sé por qué. No va en el menú. Pero bueno. Vamos a ver si soy capaz de encontrar el tema de las ayudas. Porque todo esto en opciones no lo he visto. Mira. Aquí está. Pero aquí está en el menú de pausa. Esto se tiene que poder hacer desde fuera también. Vamos. Digo yo. Ayudas. Vale. Dificultad. Llevaban a ver si estos coches. No tengo ni idea. No tengo ni idea. Es que lo suyo es que hubiera un modo de ayudas realistas. Que no es tan complicado. No tengo ni idea. A ver. Para este vídeo no voy a volverme loco. Lo pongo esto en medio y ya está. Normal. Trazada. No. Caja de cambios manual. Ayuda en boxes. No voy a entrar. Así que me da un poco igual. El control es increíblemente soso. No es que funcione mal. Pero sí que es soso. Está vacío. Como que no está acabado. En comparación con lo de este año. Que han pasado 12 años. Más vale que haya mejorado eso. Pero es que se siente... Nulo. No tiene ningún tipo de gracia. Y el delay que hay, por cierto, en el cambio de marchas es tremendo. No recordaba que fuera tan grande. Ahora es prácticamente instantáneo. Pero aquí le cuesta. Desde que le das... Se nota. Nada un poquito en cambiar de marcha. Estamos aquí en el Albert Park viejo. Antes de la remodelación de hace un año. Eso no es que esté mal el control, pero está como inacabado. Simplemente eso. Vamos, ni comparación con lo de ahora. Y el feedback. A ver, el de ahora es soso. Este aún más. Eso sí, creo que la linealidad en rectas no está perfectamente. Pero bueno, para este vídeo me parece que me sirve. Me da la sensación. Vale, pues más o menos. Esto está funcionando mejor de lo que esperaba. Vamos a elegir el equipo con el que debutó en carrera Daniel Ricciardo en Fórmula 1 hace ya 12 años. Aquí tenemos primero, como siempre, faltaría más. Vamos a hacer el repaso de todas las escuderías, todos los pilotos. En Red Bull estaban Vettel y Weber. ¿Qué más tenemos? En McLaren, Mercedes, Hamilton y Baton. En Ferrari, Alonso y Massa. En Mercedes, Sumaker y Rosberg. En Lotus, Heifel y Petrov. En Williams estaban Barrekello y Maldonado. En Force India, Sutil y Dirresta. ¡Qué grandes! En Sauber estaban Kobayashi y Checo Pérez. En Tororoso, Bohemi y Algersuari. Cuidado, estaba Algersuari. En Lotus estaban Kovalainen. ¡Ojo! Truly, en HRT estaban Kartikeyan y Liuzzi. Y en Virgin, Glock y D'Ambrosio. ¿Qué pasa? Que aquí no está Daniel Ricciardo. Y estamos en F1 2011, que fue el año en el que debutó Ricciardo en Fórmula 1. Y lo hizo en HRT. Pero lo hizo a mitad de temporada. Este juego salió a finales de septiembre. Y Ricciardo empezó a correr a comienzos de julio. Hubo más de dos meses de margen. Pero no hicieron el cambio. El tema es que sustituyó básicamente a Kartikeyan. Pero en el juego me temo que dejaron a Kartikeyan. Por tanto, técnicamente, no podemos correr con Ricciardo. Así que habrá que hacerlo con lo más parecido que es, a nivel de lo que es coche, sería Kartikeyan. Velo de esta forma. Kartikeyan, Ricciardo, algo así. ¿Vale? Porque, alguno podría decir, pero seguramente hay algún tipo de mod para cambiar esto. Y para que esté Ricciardo en este juego. Eso mismo se preguntaba este usuario de Race Department. Pero claro, esto lo preguntó, nada menos que en 2021. Y no, le respondieron que, oye, ya han pasado 10 años. Me temo que no. Que seguramente lo haya, pero no creo que sea lo más importante para esto. Así que vamos a elegir a Kartikeyan como si fuera Ricciardo. Y vamos a ver dónde debutó. Dudo que esta temporada hubiera ningún tipo de sorpresa a nivel de circuitos utilizados, creo yo, ¿no? Vamos a hacer el típico repaso. Sería Albert Park, sería Sepang, sería China, sería... Mira, estaba Turquía en 2011, ¿vale? Estaba Monmelo, evidentemente. Mónaco, Montreal... Estaba Valencia, ¿cierto? No me acordaba de Valencia. Silverstone, estaba Nürburgring, estaba Budapest, Hungría, estaba Spa, estaba Monza, estaba ya Singapur, estaba Suzuka. Estaba Jon Yam. Tampoco me acordaba de Jon Yam. Y también está el de la India, entonces, ¿no? El de Puz, creo. Ahí está. Genial. Jazz Marina, Sao Paulo, y ya está. El tema es que, muy a mi pesar, el bueno de Daniel Ricciardo debutó en Silverstone. Que me gusta Silverstone, pero no es lo más original del mundo. Este fue el segundo año de esta variante nueva en la Fórmula 1. Y el primer año en el que se salía ya desde la nueva recta de meta, desde ese edificio que estáis viendo ahí justo delante. Así que, vamos a intentar correr en F1 2011 con Ricciardo y Keyan en Silverstone. Vamos a ver si somos capaces de mejorar su debut, que fue, por cierto, P19 según pone en Wikipedia. 19 de 24, no de 20, así que cuidado, ¿eh? Venga, vamos a dejarlo así. Realista, el tema de las banderas, desgaste sí, consumo no, da igual, tres vueltas. Daños completos. Y dificultad profesional. Hay cuatro niveles aquí. Leyenda, profesional, normal y aficionado. ¿Vale? Pues a ver qué sale así. Aquí estamos, Carrera Silverstone. Qué bonito. Qué precioso el circuito. Ahí estamos en la recta de meta. Y ahí estamos con Ricciardo y Keyan. Sí, señor. Sí, señor. A darlo todo, ¿eh? Ahí está la parrilla con Mark Webber. En primera posición salimos P19. Y nuestro compañero último, ¿eh? Repaso en Quali. Delante Barriquelo. Venga, va. Tres vueltas. A ver cómo se sale aquí. Maldonado, sutil. Vámonos. Vámonos. Uy. Han salido solo. Tenía el embrague puesto, pero ha pasado de mí. Ojo, por fuera la curva uno. Barriquelo. No, no. No, no. No, no. No, no. Uy, Dios mío. Qué lentos. Por Dios. Ay. Calma. Pero, ¿por qué van a estar lentos? No se ha roto el coche. Al menos no me ha aparecido el aviso del gráfico. Pero. Pero, 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 ¿qué? Esto está. Esto está puesto profesional. Supuesta. Supuestamente. Bueno, estamos en puntos ya. Estoy periódico. Pero, ¿qué haces volante? Venga. A por Petrov. No entiendo nada. Tres vueltas, ¿eh? Uy, Dios mío. Vale. Por fuera Petrov. Perfecto. Hemos adelantado ya Petrov. A por los Mercedes ahora. No entiendo nada, pero bueno. Uy. Estaba ahí. Perdón. Perdón. No lo había visto. Me había aguantado ahí Petrov. Dándolo todo. Sí, señor. Un grande Vitali. Ay, Dios mío. Antes he dicho que el manejo... No es que fuera malo. Es que es oso. No, es malo de... Es malísimo. Además que la linealidad creo que no ayuda, ¿eh? En curvas rápidas. Hace cosas muy extrañas. Y el delay parece que no es solo de tema del cambio de marcha. También es del giro. Pero me da la sensación de que es porque no es lineal. Con un volante es increíble que no sea lineal. Pero da la sensación de que tarda en hacer las cosas. De que está puesto como modo mando. Y lo he puesto como volante. Ni idea. Uy, octavo no tiene esto. Uy. Vale, calma. Pues estamos ya, ¿eh? Estamos ya aquí, ¿eh? Dos vueltas más. Venga. Vamos a entrar Rosberg ahora. Ahí está. Uy. A los dos Mercedes. A los dos Mercedes. Uy. Está va el Rosberg. Aderantamos. Perfecto. Venga. Ah, pues suma que. A ver, a curva uno. Estas curvas rápidas son... Las que no acabo de entender el coche. Qué raro. Qué raro es, por Dios. Eh, lo quedó atrás, nada. Es que frena mucho. Esto te ha puesto profesional. ¿Quién lo diría? Es que van parados. Y las curvas lentas sobre todo van parados. Hola. No hay que suma que ha adelantado. Y tema de Kers, por cierto, lo tengo aquí asignado. Pero no veo nada. No sé dónde está el tema del Kers. Se me ha ido better, ¿eh? Vale. Los neumáticos han alcanzado la temperatura ahí también. Sin curvas lentas noto más normal el manejo del coche, el giro del volante. Pero curvas rápidas no. Vamos, pero en absoluto. Ahora, por ejemplo, a ver. Qué va. Que era mucho más de lo que debería para que haga algo mínimamente decente. Me da la sensación. Mira, aquí más de lo mismo, lógicamente. Está peleando de Vettel con Alonso con Massa. No sé quién será. Me acerco, me acerco. Venga, ¿eh? Y va a haber DRS en la siguiente vuelta, en teoría. Bueno, o sea, ahí está Sumacher siguiéndome sin problemas. El coche parece que está perfectamente bien. Ahí me aparece el gráfico ahora. Venga, va. Hay que pierderse para la última vuelta, ¿eh? Es ahora. Pero... Venga, tenemos delante a Vettel, Alonso y Hamilton. ¿Cuántos mundiales hay juntos aquí? Tienes más cuatro. Muchos. Vale, DRS ha dicho el señor. Ahí, a tope esto. Uy, uy. Uy, lo perdón, atrás. No entiendo nada. No entiendo lo de la guía. Por fuera, al nano. Por fuera, al nano. Me he echado al nano de pista. No me he echado. Me he respetado. DRS ahora. El DRS es ya. Es ya. Antes de la curva rápida. Claro, también tiene Fernando. Así que no me sirve de mucho. Pues nada, objetivo top 5, ¿eh? Pasar a Alonso. Nos queda en la zona de DRS, pero claro, también va a tener... Sí, eso lo he dicho. En curvas lentas, más o menos, el manejo del coche es... Bueno, está bien. Decente. Pero en rápidas... Hay cosas que no entiendo. ¡No! Horrible. Me parece a mí que no, ¿eh? El top 5 lo veo complicado. Vamos. DRS ahora debería haber. DRS. ¿No? No me lo ha activado. Bueno, ni él tampoco. Igual no había DRS en esta zona aquí. En 2011, puede ser. Nos queda la última frenada. Cuidado con la octava, que no tiene, hombre. Vamos, vamos. ¡No! Nano, a por ti. Y a por... A por... Y casi a por Hamilton. Dios mío, qué horror de IA. De manejo y de todo. Eh, cuidado, eh. Top 5. Debut con top 5. De Rickert y Keyan. Sí, señor. Con el HRT. A darlo todo. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Lo voy a decir bien claro, bien alto, ¿vale? Bien claro y bien alto. ¿Vale? Por si alguno, eh. Por si alguno tira de esa maravillosa historia llamada nostalgia. Espero que nadie tenga los santos huevasos de escribirme un comentario en este vídeo diciendo el clásico. Esto sí que era un juego de F1 de verdad, no como los de ahora. La madre que me parió, qué aborto en comparación con lo que es ahora. Puede ser que ahora no te guste, me parece perfecto. Que te haya cansado, me parece perfecto. Pero por Dios, si eres de los que piensas que estos juegos, que este F1 2011 y compañía son mejores que los de ahora, que se quede eso en el recuerdo y no vuelvas a jugarlo. Porque madre mía, qué horror de manejo. Qué horror. Y ya no te digo en comparación a lo de ahora, te digo en general. Yo esto lo disfruté mucho en su día, pero por Dios, no hay por dónde cogerlo ahora. Y si en su día me hubiera puesto más serio buscando alternativas de verdad, las hubiera encontrado. Esto es lo que había, esto es lo que tenía y ya está, esto es lo que conocía. Pero vamos, que no, que no, esto no es ni un 10% ni un 1% de lo que es ahora, a nivel de manejo especialmente. Madre mía, madre mía, cosa más mala. Qué cosa más imposible de disfrutar. Vale, señores, eso sí, hemos hecho el objetivo que es pillarnos a Rikyatikeyan y hacer este debut que P19 hizo él, a P5 nosotros. No está mal. Lo de la IA no lo entiendo, lo he puesto supuestamente en profesional, hacían cosas muy raras, no sé. No entiendo. F1 2011, señores, dejadme los comentarios, dejadme, dejadme lo que pensabais de este juego en los comentarios, dejadme el comentario. Esto es mucho mejor que los de ahora, sí, lo estás, lo estás deseando. Ahí la nostalgia, ahí la nostalgia, por Dios, la nostalgia. ¿Os ha gustado esto? Un me gusta, comentarios, nos vemos en la próxima, adiós. Bye, bye. Bye.